Mi nombre es Aura Liscano, hermana de José Miguel Liscano, joven de 21 años, desaparecido del sector de la Cota 905, el sector se llama Villa Zoila. Para la fecha del 28 de febrero, mi hermano bajó de la casa a 5 y media de la tarde y aún se encuentra desaparecido. Para la fecha, en el sector estaba todo bien, estaba todo en calma y él salió de la casa a jugar básquet. Y hasta ahora nosotros no hemos podido saber qué fue lo que sucedió con él, si está muerto, enterrado, dónde, lo que te puedo decir es que está totalmente desaparecido. Y con todo lo que ha sucedido en nuestros 26 años, nosotros lo que queremos es pedir justicia, seguiremos pidiendo justicia y que las investigaciones sobre los casos del 27 de febrero no queden impunes y queremos que todo salga a la luz pública, que fue lo que sucedió con cada uno de nuestros seres queridos. Gracias. 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 Gracias.